2 2 3 4 5 10 10 10 11 11 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 19 20 20 20 20 21 21 23 23 23 24 ¿Ya? Siempre preguntas eso después de que aprieta el botón. Esta vez tengo que meterlo y sí lo vi. Sí, 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 sí lo pachurró. ¿Sí lo pachurró? Me gusta esa palabra. Sí, yo sí lo vi. Dime una palabra que no te gusta hacer, que te hagas sentir puñosos. Perra. ¿No te gusta el perra? ¿Qué? ¿Pero lo usó que lo comas un puntero? No, no quiere decir que a mí me guste. Tú dijiste una palabra que me hace sentir sucio. Otra que digas, bueno... ¿Cómo, por ejemplo, te dices la palabra... ¿Pene? ¿Qué? Suena muy propia, ¿no? Sí. No sé, una palabra... No, pues no. Creo que todas... ¡Oh! ¡Hijo de la chica! ¡Neta! ¡Neta! Y todo por el Ikepoca. Era una trapa. Porque pinche Ikepoca. Ikepoca la t... Oye, los Ikepoca, este... ¿Sólo tienen un número? Limitados. O sea, si hay como... De hecho, no sé si nos dan algo que conseguimos todos. ¿Qué? Es una buena pregunta. De lo demás, sí. Estoy seguro de que nos dan cosas. Pero, ¿te fijas que... Realmente no hay como un... ¡Ey! Te faltaron como 20 Ikepoca aquí o algo así. Sí, es lo que también he notado. Por eso tengo que... ¡Ajá, este cabrón! Anda bien perra. O sea, ¿ya se le botó apretado? Ah, no más eso. No, tengo que volver a pinches apretarlo. Ah, no más eso. A ver cómo aflita ese botón. ¿Eh? Ah, no más. Sí lo había visto tres veces. De hecho, sí, güey. Pero no lo había relacionado. Estoy en otro mundo. Tú también tienes una palabra que digas. Ah, no. Eso no me gusta. O sea, que te hagas sentir. Antes era verga, pero ya me vale verga. Antes no me gustaba la verga. ¡Ay, me encanta! Sobre todo era de caballero. ¿Qué? Otro micrófono en el brazo. Pues aquí es donde está el micrófono. Aquí nació. Y aquí se va a morir. Yo no le voy a jugar al verga esto. ¡Uf, no! ¡Impuestos! No, a nadie le gusta la palabra impuestos. ¿Cómo alguien le puede gustar la palabra impuestos? ¿Qué tal? A Taxman. ¡A Taxman! Se llama Tax. Ahí en donde se va a ir. Y leen que le pide 30% de todo lo que haga. A la izquierda todavía te toca el motito. ¿Dónde va? En todas partes. No, allá no le falta el motito. En esta parte está en el... Ahí va, ahí va, ahí va. Ya, ya, listo. Ahí va, ahí va ese cinche desgraciado. ¡Ah, qué perra! Andas. ¡Muy! ¿Cómo pasas así? Pues así, ya, mira, ahí vas. ¡Uf! ¡Qué bruto! ¡Ah! ¡Ah! Como que nos sale su cake en el baño. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Nos faltan 11 notitas. No creo que sea aquí. ¡Ah! Pues más te vale que sea aquí. Se faltan dos. Ahí hay otras a la derecha. Ah, mira, creo que si aprieta el de acá, ya se detiene por completo. ¡Ah! Ah, pues rífate. Ahí. Acuérdate, saltas, saltas. ¡Ay, no mames, tengo miedo! Acuérdate, saltas cortito, es un cortito salto. Un cortito salto, tengo que. Ahora sí. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cortito salto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Aguanta, agarra el paro en la mano, bien, vas, 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 rífate. ¡Ah! ¡Qué feo! Ah, ya se le tomó el paro allá. Ah, no, era para otra chingadera. Ah, yo vamos a ver qué tenemos por allá. ¿Qué tenemos por allá? Aquí no hay nada. Ahí hay nada. Tengo que regresar. ¿Ah, ya es para regresar? Regresa más rápido por allá. ¿Por acá? Sí, por allá. ¿Por acá? Ah, no. ¡Vamos, vamos! Ah, pero es que es así. ¡Ah, me valió verga! ¡Uf! Oye, ¿y en qué época se guardó? Sí. Ahí están otros, otros, otros. Ahí están otros, otros. Oye, eso es lo que puedo hacer. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí sí, me he estado dando mucho mis tres. ¿Cómo es la parte que hoy está? ¿Qué no es el hijo de tu puta madre? Ya no es un Ikepoca, es un hijo de su puta madre. A ver, es así, ha de detener todo. A ver, intenta activar eso. Pero, ¿cómo es? Pues así como llegó. No, pero... ¡Ah, chingásente! ¡Uf! ¡Oh, re! Estoy bien, bien hecho. Me sorprende... ¡Ay, ya! Bueno, así lo paraste completamente. Voy por la vida y luego voy por el Ikepoca al mar. ¡Ah, no mamen! No. ¿No sé? No me voy a esperar ese minuto. No quiero llegar hasta allá y que... ¡Ah, tienes que ir en un minuto! ¡No, manches! Se pasaron de verga con ese. Sí, 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 sí. No te estoy escuchando porque tienes que venir a estar... Lo que me da miedo es de que tenga que apretar los dos otra vez. No, manches. No creo que... Entonces, ¿qué voy por ese Ikepoca? Sí, sí. Yo dije que yo... Ya digo que sí. Pues ya se detuvieron los rollitos. ¿Cómo que ya se detuvieron los rollitos? ¿Por qué no hay aquí este rewind? No sé cómo le hice. Cuando eras un morito castrante y frustrado. Seguro yo sacaba, no sé, tres notas, tres piezas al día y ya me daba por bien servido. ¡Ah, mamá, mamá, rífate, rífate, hijo! ¡Ah, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡No, no, no, no! No sé, no, no, no joder, no lo tocan. No, 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 no. Oh, no, no, no puede ser, no. No, no puede ser. Soy harto, estoy harto. Ya estoy harto como el abuelo del gatito. Ya, déjame enseñar y yo Jetaliz voy a enseñarte. Pero te lo voy a enseñar. Estoy. Sí, lo voy a enseñar. Pero lo que llega ahí, voy al vallo. Estoy hasta la puta. Yo pensando que el otro nivel era el de la pesadilla. No, este es el de la pesadilla. Prefiero estar ahogado con el pez burbujas. Era más racional ese cabrón. Sí, ese era más tenso. Era tenso, pero no era tan terrorífico como lo que es esto. Tienes las dos, este. Concéntrate, viejo. A ver, no lo hagas. Yo te aviso. No, ya. Eso, bien hecho. Otra vida. Para seguir aguantando. Muy bien, esta puede ser la buena. Olvídale que poca, el diablo todo. Vamos a salir por ahí, mejor. No, y de todo modo le falta una. Voy a apretar, ahí, aprovecho. Voy a apretar el otro. Y ya. Eso, ya le estás agarrando. El timing. Y ya. Eso. Y ahí te vas a salir por allá, ¿verdad? Ay, sí. Ten cuidado. Ok, vas. ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Piri González! ¡Cálmate! Ah, ¿sabes que sería bien triste que no llegara? ¡Cállate! ¡Icarre! ¡Corre! ¡Icarre! ¡Carrión! ¡Uh! Tengo todavía medio minuto. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es el atrás? Atrás del bote supongo que ahí, allá. Que allá, allá. Pues, ¿qué crees que este bote le hicimos con las nalgas? El atrás es adelante y el adelante es atrás. ¡No mames! ¡Métete! ¡Métete puta pájara! ¡Qué pájara pegui! ¡Nada bien! ¡Sal de ahí, bello! ¡Bello! ¡Ah! ¡Nada bien! ¡Ah, ya! ¡We did it! Oye, todo te puede matar en este video Ya, voy por la última pieza que encontré Vamos por la última pieza Que ya sabemos que está en el barco En la ventana que estaba en la cámara Ojalá haya Siete notas musicales Y no me voy a dar un tiro en la En la tarea Ahí como que se perdió el barco Salud Ay, gracias No, no, no Va a dar un gripón o no, eh Precioso De diez Ay, sí Se me va a dar diez de diez Es un gripón Tarjeta verdadera Perdíble Ay Eh, puto Ay, cuando sea llegue Ay, pues ya lo juegues en el gameplay Ya, entonces vamos a hacer un episodio de baile Ya, ok Uy, sí, te va a dar un gripón Precioso, no sé Es acá arriba Es en la ventanita Cerca de la tía La ventanita De la morsa Ándale Y es que se les ve como un chipotito A las que se pueden romper Cuando eres niño y descubres eso Es como de No vames Cuando eres niña Pues no te sorprende tanto Porque siempre son listas ¿Qué? Siento que me va a tener que visitar otra ventana Sí, tal vez otra ventana Que dé el acceso a las otras notitas Faltan dos notitas De hecho ya te perdiste hasta otra pieza Sí, hasta bien Aunque haya progreso Todo está chido Ah, es lo que dijo mi tía Ay, ay, cabrón Ah, mira, cabrón Ah, mira, cabrón, yo ni que poca No, 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 no Abajo del barco Maybe Pero se me hace medio sádico Este poco es sádico ¿No viste lo que te hicieron hacer? Matar a todos Y el pinche delfín ¿No me va a ayudar o cabrón? Oh, mi gripa Uh, ya sé, ya sé, ya sé ¿Dónde? Tararara Ahí no es entrado No Mira, ahí están en bolita Hay más Y ahí está bien mamado ese banjo Nanga, nanga, panga Listo Pues ya, acabamos el nivel Bien, hice, no, menoy Dejé de despedir de esta masacre Hay dos y que pocas No, pasé por Iba a decir Iba a salir por este No hay una pieza que te da la bruja ¿El del switch? Ajá Ya la aplasté Y ya fuiste por el Ya ¿Sí? ¿Ya fue? De este bar De los dos ojitos Sí, el del switch Estaba Estaba en el Estaba hasta arriba Sí, ya lo apreté ¿Y vamos a salir y hacerlo? Es que no sé dónde está Ah Está bien Fueron dos capítulos muy buenos Ya está ¿Dos? Sí Este ¿Quieres despedirte con el otro? Pues nada, déjenme Voy por dos Y que pocas Tan fáciles Tan fáciles Sí Sí le gustó Sí le gustó ¿Le recuerda croc 2? Sí Creo que uno está muerto para él Sí Croc 2 está muerto A mí sí me gustaría A mí sí me gustaría Que tú y lo jugaran ustedes ¿Por qué? O sea, a mí me gustaría jugarlo Porque yo nunca lo jugué al 100 Pero precisamente como para que No Se empapen O los tres Pero yo también Porque no lo jugué O sea, sí lo jugué Pero no a fondo No hasta el fondo Ajá Bueno, está bien Porque vamos a pasar Todo Crash Bandico ¿Qué? ¿Todo? Sí, todo Ah, yo no Yo no, yo no Yo no tengo de pequeños Vamos a pasar Porque Porque hay que la profundidad Hay que no sé No mames En Crash también pega durísimo La profundidad Sí Es como de Pero si llegaba ¿Por qué PlayStation No tenía ese problema? No, sí también tenía ese problema Pero era menos quisquilloso Bueno, o sea A mí nunca me afectó la profundidad ¿Y en este nuevo? Tampoco O sea, no lo siento normal Sí, he escuchado Con mucha gente Es como de No, la profundidad No es como vale ver O sea Que no seas tan hábil Es diferente O sea, yo A veces me caigo Pero no digo Ay, es la profundidad En teoría Si al te reclames Sí, porque o sea No es la profundidad O sea, a veces no eres hábil Así de sencillo O sea, yo me caigo Porque no soy hábil No, pero la profundidad Fallé Simplemente me caí La profundidad A veces Sí, por la profundidad Ahorita David Todas las cosas que hizo Qué miedo Hay que apretar el botón otra vez Yo moriste Ah, no, a ver Ah, no, ahí está Ahí está A ver, a ver No vaya a saludar Acuérdate, acuérdate Piénsalo Piénsalo, piénsalo ¿Qué pasó? O sea, aquí ¿Qué pasó? Ya es mi hartazgo ¿Pero o sea, ya se Resistó todo? No, no, no Todavía está Todo completito Sí, es un dolor de huevos los dios atrasados hasta el lunes que viene así empezó con que empezaron a hacer cualquier cosa no lo he visto mi patita mi patita y por qué por eso ¿no viste como Calli matamos a nuestro bebé? pero mi patita se sobró con que chicos Calli en el bebé mi patita pues sabes como lloramos creo que nuestro bebé fue el menos calmado siempre estábamos no no ahí está espérate no 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 dale chance un chingo así gira un chingo así que corre 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 oso putón de los osos siempre fuiste el más ojero que deforma ya no se resetea ya lo tengo me vale verga ya gracias por acompañarnos en estos capítulos de Xenomenoida en los siguientes capítulos veremos como David termina Banjo fucking Kazooie en su book si no han visto el final no vean los cenotops de Banjo porque está lleno de spoilers ah si 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 ya lo vi no me acuerdo así que está bien ahora intento otra cosa si funciona ya lo hacemos hasta la próxima me acuerdo me acuerdo ya más del metrolvenia que salió y eso todo el tiempo supimos como hacerlo y no lo hicimos ahhh o sea se rompieron con huevos ahora si que con huevos y porque tus huevos son tan calientes que derriten a la araña ahí había una pieza la viste y como la agarras es la prima b FArok bren tilde o quieren que lo hagamos que eso no hemos hecho desde navidad midas pero este especial navidad no podemos jugar después de navidad esta va hacer el especial nouide marketing y ya lo vivimos son de la navidad pasada El fantasma de la Navidad. Oye, ¿tú y tendrán un nivel de Navidad? No, creo que son más experimentales esos niveles. ¿Qué pasa? Hay uno azteca. Un nivel transexual. Sí. No, pendejo. No, vean, 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 ¿no? ¿Cómo me los borro? No, vean, es que te voy a dejar de caer. Ahí está. Oh, 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 oh. Ah, qué pendejo. Oh, la pared. No, 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 la pared. Oye, ponga la pared, ponga la pared. Ahí están. Está justo. Si la pared tiene, va a llegar. Y si la pared tiene una perda, ¿cómo te vas? Que Badgas Que Badgas Con el YMCA 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 Porque ese no me doy, parece que le encanta la verga Es que suena la perra Pinche Camarita Pinche Camarita YMCA 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 Ay no me llegó rápido el pollo Parece como una lechuga roja TUS 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 YMCA 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 Aire Y ahí que hay Nada verdad No si Ahí vamos, ahí vamos, ay no pendeja No tienes que avisar que te toques Ajá Ahí esta esta chingadera Ah no manches esta bien cabrón esa pieza eh Y ahí que Ah que chido y aquí ya hay otra Para lo del ojo de Gruntilda Ah no, 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 no ¿Dónde esta el ojo de Gruntilda? Este lado esta Ay wey ¿Dónde esta el hoyo? ¿Dónde esta el hoyo de Gruntilda? Oh el ojo de Gruntilda Pero yo digo como calamardo Oh el ojo de Gruntilda Ah Hay que hacerle el yopo El yoyopo Hay que hacerle el yoyopo Tienes que golpearlo con fuerza Si, ese es el yoyopo Lo que usted quiso decir Yoyopo Yoyopo Ahí esta el yoyopo ¿Así dijo? No, no Uy Uy me espantaste Bien, lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Se acabó este video Ah Bye Ay manches Adiós Ya quítame el control al niño Ya Dejame agarrar esa cosa Malditos este colectatones Lo logramos Lo logramos Ah no manches que hermoso Ya listo Ochocientos Ochocientos notas Ochocientos notas ¿Y cuántas son? ¿Diez niveles? Uff Si ¿Cuantas notas son por nivel 100 verdad? No manches son novecientas ¿Novecientas? Ah entonces nos faltan que? Nos faltan 100 no manches Si un nivel Pero es que el siguiente nivel es difícil Porque se divide en cuatro Es el mismo nivel cuatro veces ¿Esto no fue difícil? ¿Porque cuatro? Porque es primavera, verano, otoño, invierno Wow Ok Está bien ¿Y tu? Está bien ¿Yo qué? ¿Yo qué perra? ¿Qué vas a decir? Ya Bye ¿Y tu cuando vas a acabar Megaman? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuatro? Bueno Ya Bye Bye Hasta luego Nunca estoy en un momento Si, a su casa A su casa chingues A su casa chingues Chau No